Con la finalidad de promover y desarrollar actividades que contribuyan al posicionamiento del sector textil, la Universitat Politècnica de València y la Asociación de Investigación de la Industria Textil han firmado un convenio para la creación de la Cátedra Aitex. Una iniciativa que dará al sector textil más visibilidad en el entorno, además de presentarlo como un ámbito atractivo, de futuro y carácter pluridisciplinar. Aitex y nosotros somos dos instituciones en este territorio con mucha importancia, que estábamos colaborando ya en docencia en el Máster de Ingeniería Textil, con muchos de nuestros alumnos haciendo prácticas allí y después con becas incluso contratados y que faltaba un poco esto como colofón a algo más intenso en el ámbito de la promoción de la industria textil entre nuestros alumnos para hacer de la industria textil un campo a considerar como futuro profesional para ellos. Pretendemos que esta relación siga y se acentúe y que tenga como fruto final el conseguir que los titulados de la universidad consigan trabajar en Aitex o empresas del sector. Aitex es una asociación de carácter privado sin ánimo de lucro, integrada por empresas textiles y afines. Su principal objetivo es mejorar la competitividad del sector. Con este propósito, desde la entidad se fomenta la modernización e introducción de las tecnologías emergentes a través de proyectos de Imas de Masí, así como actuaciones que contribuyan al progreso industrial del sector. En la actualidad, Aitex pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana y a la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología. El sector textil está cambiando, ha cambiado desde hace ya varios años y tenemos muchas veces una imagen muy poco avanzada de lo que hoy en día es un sector muchísimo más avanzado que hace por lo menos 10 años y mucho más modernizado, más potente, más preparado para competir en el futuro. Para lograr los objetivos definidos en el acuerdo suscrito entre la UPV y Aitex, se llevarán a cabo diversas acciones, entre ellas la celebración de conferencias, seminarios y talleres, la convocatoria de premios para trabajos final de grado y máster, visitas a empresas o ferias del sector. El sector textil necesita profesionales formados de cualquier sector, sector de ingeniería informática, ingeniería química, que con el máster textil hacen un complemento perfecto para las empresas de nuestro sector textil y cualquier tipo de titulación que se imparte desde el campus pienso que es muy atractivo para el sector textil. Con esta firma son ya 53 las cátedras y aulas de empresa con las que cuenta la Politécnica. De ellas, tres cátedras y otras tres aulas están vinculadas directamente al campus de Alcoy. ¡Gracias!